Ravioles crocantes de chorizo y tomate Para el relleno saltamos un poco de cebolla, el chorizo lo desgrasamos, lo destripamos y lo salteamos con la cebolla apenas marcado Lo retiramos y dejamos enfriar Por otro lado pelamos los tomates, le sacamos las semillas, los cortamos, procesamos junto al chorizo y una vez procesado le incorporamos Nada más que queso muzarella rallado Ese relleno bien frío lo hacemos ravioles con la masa clásica y estos sartén bien fuerte de hierro los doramos de un lado o del otro Agregándole cuando lo damos vuelta un poquito de agua, lo tapamos, cuando el agua evaporó el raviol está listo